¿Qué hora es? Pues son las 7 de la mañana, bebé Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox Están en la descripción Y si compran Robux o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme Deja like y suscríbete Es tarde, debemos ir a dejar a los bebés a la guardería Hola, yo soy Ani Y yo soy Ditan Y bienvenidos ahora a nuestro primer día de rutina de papás ¿De padres youtubers? No De papás responsables y normales, así es Y hoy tenemos que llevar a los bebés a la guardería para poder tener nuestro día tranquilo, ¿no? Y yo escucho que están llorando ¿En dónde los dejaste? ¿En dónde los dejamos? ¿Dónde están los bebés? Ah, es cierto ¡Hammer! ¡Se metieron a la casa! ¡Haz algo! ¡Hammer! ¡Llama a la policía si quieren entrar a robar la casa! ¡Mira! Vale, vale, vale A ver, ¿dónde he dejado yo aquí el iPhone? Aquí está ¡Haz algo! Ya voy A ver, ¿policía? Los bebés están abajo Vamos, antes de que les hagan algo Vale, vamos Sí, vamos Ay, aquí está, aquí está, aquí está Vamos a mostrarles el árbol a los bebés antes de llevarlos a la guardería para tener nuestra rutina y poder grabar y así poder ser adultos productivos Ven aquí, mira Sí Ay, mira, le encanta el árbol, dice que la Navidad es de sus épocas favoritas porque le vamos a dar muchos regalos Y dice que papá le va a regalar un tren, le va a regalar un tren enorme que se puede conducir a distancia, así en el móvil ¿Es cierto eso? Están riendo los dos, míralo, sí, así es Ah, bueno Y dice que también quiere que le compres una bonita iPad Pro de 12.9 pulgadas Y también quiere que le compres también un cochecito a control remoto Y también quiere que le regales un bonito aviocito que también puede ser a control remoto Y dice que también le gustaría que le regalaras Creo ¿Qué? Creo que voy a tener que hacer más vídeos Vamos a ¿Cuánto de eso? Ay, Dios Se hace tarde, tenemos que llevarlos ya a la guardería, ven Vale, ¿está el psicópata por ahí? No, yo creo que ya se lo llevó la policía, como debe de ser Bueno, vamos por aquí ¡Oh, sí, allí está otra vez! ¡Rápido, rápido! Será mejor que cuando regresemos vayamos a poner la denuncia ¡Oh, mira, está nevando! ¡Oh, se me ocurre una cosa mejor! Ay, a los bebés les encanta Ir a por armas Ok, vamos por armas, pero primero vamos a dejar a los bebés La seguridad de nuestros hijos es primero Vale Y después regresamos a sacar al atacante ¿Debería conducir con el Pepe encima? No, pero no hay otra forma ¡Ay, Dios! ¡Cielo, la guardería está aquí, al lado! Sí, pero es que se ha intentado golpearme, ¿lo has visto? ¡Qué agresivo! Sí, lo sé Conduces más lento que Tortuga Pero, pero, pues voy a estar conduciendo de forma... Prudente por los bebés, ¿no? Claro Ok, está bien, está bien Aquí estamos ¡Rápido, que está lloviendo! Bueno, está nevando, más bien ¿La puerta es por aquí? Ah, no, por allí también Aquí también hay otra puerta Sí, sí ¿Conduces tú o conduzco yo? ¡Guau! ¿Ha dejado de nevar? Bueno ¿Conduzco yo, que tú eres un lento? Bueno, vas a conducir igual de lento ¿Vamos a robar armas, entonces? Sí Que conste que es para protección personal Así es, protección personal porque hay intrusos en nuestra casa Y hay un psicópata con un hacha Esto parece el resplandor ¿Dónde hay armas? Aquí en la comisaría Además no hay policía Ah, mira, aprovechemos Sí, sí Va a ser un juego de niños Mira, 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 por aquí ¿Dónde están las armas? Mira lo que hay aquí Todo gratis ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Armas! Sí, dame esto, dame esto Dame esto Todo gratis, así es Dame esto ¡Bien! Yo creo que ya es suficiente ¿Dónde las? Espérame, 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 espérame Ya, ya, ya ¡Guau! ¿Qué flow lleva ese men? Eso estaba pensando ¡Ah! Aquí lo han sacado del GTA Oye ¿Qué? No puedo avanzar ¿Qué le pasó a esto? Algo, yo soy el lento ¿What? ¿Tu coche está poseído? ¿Está haciendo cosas extrañas? No sé No es capaz de subir A ver, y ahora Ay, ¿crees que se dañó? Yo creo que se dañó Vamos a tener que ir al taller, sí Bueno, hay que llevarlo al taller Bien, vamos en este vehículo que encontramos por ahí ¿Dónde era la casa? Es un vehículo de sustitución del seguro Sí Así es ¿Dónde? Deje la casa, por Dios Ah, pues no sé Camer, el ladrón se robó la casa ¿Qué hacemos ahora? Nosotros tenemos casa Vamos a vivir en la calle Ahora somos... ¿Dónde está la casa? No sé Pero lo dudó mucho Que ni que fuera un caracol Que la lleva a cuestas Yo qué sé La delincuencia está cada vez peor Son las 5 de la tarde No hemos grabado nada Qué día tan productivo Todo por tu culpa Oye, yo no he hecho nada ¿Te has dado cuenta que el vecino es el intruso? Mira, aquí está Fuera, fuera ¿Está tan tranquilo? Banealo, banealo Fuera, échalo Ok Vale, rápido, entra en la casa Antes de que nos siga Bien, con eso ya no molesta Vecino feo Como solo tenemos una PC Solo uno puede grabar Así que el otro tiene que esperar a que uno termine No sé ¿No se supone que tenías que haber dejado al bebé en la guardería? Es que no me, 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 me sabe mal separarme del Pepe Sí Bueno, o sea que el otro sí se quedó allá, ¿no? Mira ahí ¿Y la tablet? Puedes usar la laptop mientras yo uso la PC Pero puedes ir a otro lugar que haces mucho ruido y no voy a poder grabar ¿No me puedo sentar aquí contigo? No Pero Bueno, pues voy a Puedes ir a la cama Voy abajo Cielo, ¿has visto la hora? Tenemos que ir por los bebés Ya no me dio tiempo ni de grabar a mí Ya estoy preparado, Bubu Y estoy aquí abajo No, pues vámonos ya, míralo ahora Pero ¿En serio? Vámonos ya Ya, vale, bueno ¿Es mi imaginación o prefieres al Pepe antes que al Pepe? No, no es eso Es que solo puedo llevar uno Si lo hubiera traído a los dos juntos Pero, Bubu ¿Cómo es eso de la preferencia? Cuéntame ¿Cómo quieres? ¿De la preferencia? ¿Cómo quieres a un bebé sobre el otro? Eso no está bien Y yo no me voy a quedar callada Bueno, pues mira, lo voy a poner yo Sube A ver ¿Has visto mi cartel, por cierto? Oye, ten cuidado que ahí anda el vecino intruso Oye Oye, Hammer, dile algo Atácalo Saca las armas Que no ves que otra vez es el vecino violento El psicópata El psicópata El vecino psicópata nos está siguiendo ¿No crees que sea mejor mudarnos del lugar? Que el vecino está un poco cucú Sí, está en plan psicópata Viene detrás de nosotros El vecino nos está siguiendo Hammer Llama a la policía otra vez Que el vecino está loco Ya lo he llamado Vale, lo hemos perdido Bueno Ahora se gira aquí a la derecha Tenemos que mudarnos, cielo Porque el vecino está un poco loco Esto sube Ay, yo tengo miedo de escucharnos otra vez Ya lo sé Pero creo que se fue lejos Ay, ay, ay Bueno, aquí podemos tener nueva casa Sí, mira Este lugar es precioso Además de no tener muchos vecinos Así que vamos a mudarnos a esta zona ¿Te parece? Sí, me parece bien Llevemos a los bebés a la cama Oye, esta no era la casa que teníamos Pero bueno Me gustaba más mi casa No Esta no es Vale Pero podemos cambiar en cualquier momento Ya, ya lo sé Bueno Hora de llevar a los niños a la cama Que ya es tarde Ya son las once A ver Es medianoche Y no hicimos nada Otro bonito día perdido Para Para mí Y con tantos regalos Que tenemos que comprar para Navidad Y te das el lujo De no hacer nada en un día Titán Eres un mal padre No Usted una pierde bendis A ver Esto queda muy bien contigo Creo que es hora ya De ir a la cama Y no fue un día nada productivo Entonces los regalos De los bebés Los tienes que comprar tú Para Navidad Así que yo ya me voy a dormir Que ya es súper tarde Oye Pero que no ha sido culpa mía Lo del psicópata Ya, ya lo sé Pero pues perdimos el día Así que otro día será Aquí Titán Deja dormir Pero voy a estar a los pies de la cama Deja dormir Y creo que mejor me voy abajo a hacer el video Déjame grabar pesado Y bien chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Yo soy Ani Y yo soy Titán Recuerda que puedes utilizar Nuestros códigos Anielica o Titán En la tienda de Robux A comprar Primimo Robuxitos Yo soy Anielica Ya deja de molestarme Adiós Espero verte en un nuevo video directo Hasta la próxima Adiós Adiós Mal padre Sí La pierde bendis Mal padre Pierde bendis Mal padre Pierde bendis